Muchas gracias queridos amigos, estamos en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, muy bonita iglesia, muy contentos aquí, pues ya tenemos ahora sí que muchos años siendo vecinos por aquí y por eso estamos haciendo el programa 3 Grupero, tenemos la oportunidad, teníamos la oportunidad de acompañar a mi mamá a esta iglesia, desafortunadamente ella murió, pero nos quedamos con la tradición de visitar esta iglesia con la frecuencia que podemos hacerlo. Y estamos con la coqueta y el tremendísimo Naranjero, oye Naranjero, una muy afectada, aquí está la gente como que traes camisa de Naranjero, primero le pasamos el micrófono a la coqueta y después a Naranjero. Claro que sí Félix, muy contentos de estar aquí con todos ustedes, esta bonita, este bonito mediodía ya tarde, pero si es cierto aquí le vamos a pasar el nombre al teléfono y no más, el micrófono al Naranjero. ¿Qué onda que patrón? Un saludo para Erika, hola para toda la gente que está aquí emocionada, ¿no? Por la casaca que traigo, ¿verdad? De mi tierra ahí, de mi lindo hermosillo, pero recordando un poquito las fiestas de octubre allá por Magdalena, ¿no? La gente, ¿cómo tiene cariño a la gente sonora? Lo estoy viendo. Pues también presentamos a Abigail, ahorita vamos a cortar poquito, pero Abigail ya va a estar en el escenario, es un artista que nos hace el favor de regalarnos nuestra música, también a la parroquia, que es pues algo muy bonito, una festividad importante, que se reúne la gente, que está el ambiente comunitario, los niños, las personas de diferentes edades, muy contentos. Cuéntanos un poquito, Abigail, de tu canción, de tus canciones. Bueno, muy buenas tardes a todos, pues muchas felicidades a todos los que integran la parroquia. Pues hablando de algunos temas que voy a interpretar aquí, algunos son de mi misma autoría. Espero les guste y se pongan a bailar. Perfecto, pues nosotros continuamos aquí con el show, programa Tres Grupero, más de 18 años contigo y estamos aquí precisamente en la calle Guadalupe Victoria, por acá por la río Elota. Muchas gracias, esto es Tres Grupero y continuamos con la música de Abigail.